Buenas, buenas. Aquí estamos con otro video de Hearthstone. Hoy vamos a probar un deck de Hunter. Estaba viendo hace poco. Este es algo que ha surgido con esta expansión realmente. Es el Spell Hunter. Este de aquí, aquí lo pueden ver. Ahora, ¿cuáles son las cartas principales de este deck? Bueno, realmente no sé si decir las principales, pero por lo menos las que le dan la característica a este deck, son... Primero, está este, To My Side. Este lo que hace es que invoca a uno de los acompañantes animales del héroe de Hunter, que es Rexxar, que como todos saben, puede ser o Misha, el oso, el Hogger, es el cerdito, y tiene un león, no sé qué, leóric, no sé qué puta, se llama el como dragón volador, dragón como entre león y dragón que tiene ahí. La onda es que si no tenemos minions en el deck, invoca dos. Entonces, por seis de mana, estamos haciendo el trabajo de dos animal companions. Es como que jugáramos dos de estas en un turno. Y la otra es el arma legendaria de Hunter, que es Rock del Arr, que es un arco que cuando uno lo coloca en el campo, si el deck no tiene minions, pues llena la mano con hechizos de Hunter. Entonces, nos puede dar... si no tenemos nada en la mano, pues llena la mano con hechizos, trampas, eh... ¿sí? ¿todas? Entonces, ¿qué se trata de hacer con este deck? Pues, se trata de usar solo hechizos. Entonces, lo bueno es que... bueno, hechizos y armas. Lo bueno es que Hunter tiene dos que tres hechizos que invocan... que invocan bestias, como por ejemplo Animal Companion. Está Catrick, que se invocó una pantera con stealth cuando el enemigo castilla un hechizo. Eh... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Tenemos el Unishia Hounds. Está esta nueva que ha salido, que hace tres de daño y al mismo tiempo invoca un lobo de tres de ataque con tres de vida. Está Call of the Wild también, que invoca los tres Animal Companions para un buen poco de daño de un solo. Eh... tenemos a Deathstalker Rexxar, que cambia el poder de héroe a crear minions, así combinando. Eh... y también está esta nueva carta rara de Hunter que invoca lobos. Eh... el único problema que le veo es que son algo... eh... medio debilones, pues, son de tres de ataque y tres de daño, eh... por cinco de mana. Si uno usa un secreto, que por eso tenemos aquí varios secretos también, no solo para defender nuestra vida, sino que si uno usa el secreto cuando este está en la mano, lo que hace es que le da un upgrade. Entonces, por los mismos cinco manas invoca tres lobos. Eh... y si uno ocupa otra vez un secreto, pues, le hace otro upgrade, donde uno puede invocar hasta cuatro lobos de tres de ataque y tres de vida. Eh... pero igual, son lobos algo debilones, eh... así que que un mago con el... eh... con la poción esa que daña todo menos dragones, lo borra. Eh... un mago con... con eh... flamestrike los... los hace pedazos. Eh... ah, el priest también tiene el dragón nuevo ese que ha salido que se trae de daño a todo. Eh... y así, hay un montón de cosas que limpiar. Así que yo, no sé, entre todos los spellstones, siento que el de mago... eh... el de Hunter, tal vez el... tal vez el... de los más débiles. Eh... bueno, aparte de eso, para darle poder al... a este spellstone, tenemos otros... otros hechizos. Este... explosiva para... decks de agro que puedan salir, ahí nos han pedido a limpiar el campo. Freezing Trap, que molesta un montón. Eh... este también, el Hunter's Mark, que ayuda bastante. Eh... porque se puede combinar con esta arma, que de uno de ataque, que nos hace inmunes. Entonces, le bajamos a... cualquier monstruo ahí, que está dando problemas, a uno de vida. Y... lo matamos con este. Un combo de dos de mana, que... que es súper útil. Este nos ayuda a... jalar más rápido todas nuestras cartas. Y... así. Eso significa... Eh... eso es el deck. Eh... la idea es... poder controlar el campo... los primeros turnos... de tal forma que... eh... ya con... cuando uno esté... turno cinco, o algo así, tenga la ventaja en... en el campo, con todas las criaturas que se han invocado. Eh... tratar de limpiar lo más posible los primeros turnos, para después tener... eh... así el burst. Ya con... To my side, con Call of the Wild, eh... con los minions que pone Rexxar, todo eso. Si no se logra en los primeros turnos, si nos... agarran dominancia en el campo... pues... la cagamos. Porque este no tiene mucho de dónde limpiar. Eh... O sea, no hay un... una carta ahí, que uno diga, bueno, con esto limpio el campo y ya... retomo la ventaja. Sino que todo es... eh... empezar pequeño, y... ir construyendo... eh... cada vez más... y tratar de quebrar al oponente antes que... que llegue al... así a armar una estrategia. Así que, este deck no es tan bueno. Es interesante. Un poco divertido. Eh... lo he probado algo en... no enranqueado. Solo así, probándolo. Y... y... gana. O sea, tiene sus... tiene sus buenas victorias. Pero no sé cómo me va a ir enranqueado. O sea, ahorita lo vamos a probar por primera vez ahí. a ver qué tal nos va. Ok. Así que... a darle. Un poquito... Un par de repetidas. Un poco de suerte ahí. Es tan buena que salga en el inicio. Ayuda a limpiar bastante. Un poco de suerte. Un poco de suerte. Lo que quería eran secretos. Más menos. No loco de suerte. No me voy a atacar con esto. Eh, ni me voy a ponerme. Queremos secretos. Ah, te voy a atacar con esto. Ahí está, podemos invocar tres lobos en el turno cinco, bueno, turno cuatro. Usamos esto. Esta puede que sea la card del deck que usamos en el video anterior, para defendernos, como se te lo diga la cosa. A ver, bueno, hay que perder a este. ¿Qué opinan? Nos podemos guardar la moneda para invocar este. Siguiente turno. Este lo puedo matar ahorita, si no es problema. La siguiente turno puedo poner esto. No, 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 no. ¿Cómo haremos si nos termina invocando un Voidlord? Solo esto tengo. Solo esto tengo. Como un Voidlord, tal vez les puedo bajar la vida y pongo a Rex. Si uso este o este, no puedo usar este. No! ¡Suscríbete! Un Hellfair me los borra a todos. Se le hubiera puesto este. Ahí está. A ver si me los puede borrar a todos. Veamos. ¡Suscríbete! 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 Este no tiene murlocs. Este puede servir. ¡Charge! ¡Charge! ¡No! Este. Este pone el poder que también le pega al héroe enemigo, incluso si hay escudos. Ehm... ¡Tres! Y media la que... ¡Suscríbete! 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 2 de daño... 1 de daño. Este no lo puedo poner todavía. ¿Vale? ¿Cuáles que siguen seguir? ¡Easy target! Esa es la onda, no sé, me serviría un deathmink o algo así ¿Qué es esto? este otro Pues, ya me dejó medio fregado, a ver qué bien, no pasó nada. Aunque realmente con Hellfire, uno de estos, o uno de esos demonios que hacen trate daño, y otro, pues... Ahí está. Ah, voy a matar el salito. Ah, vamos a ver... Me dio chance de poner a esta. Ni a sacar más bestias. Ah, bueno. No importa. Me olvido el poder de él. Ah, pues, bueno. Ya ven cómo es. Cómo es la cosa. Tal vez merece una modificación, un... Un, eh, ¿cómo se llama? Un Doomsayer o algo así. Bueno, vamos a probar otro. ¿Qué sería el equivalente Doomsayer? Pero es un hechizo, porque realmente no puedo poner un Doomsayer. Un hechizo que pudiera usar de Hunter que me ayudara a limpiar el campo. No puedo ir chiquiendo ahí. Ahorita se me pone un Mana Wyrm. Bueno, pues, ya la... Me alargué. Pues no tengo... Cómo... Cómo matarlo. Pase el turno. Pase... Encuentro. Un vistazo... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esta es la trampa nueva esa que... que si invoco algo lo... le hace 6 de daño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por lo menos eso sí... le tiene ventaja... que estas documentas son más selectivas Estoy quedando sin mano, no respondo, si estaba jodido no quería poner estas, sin estar seguro. Tenemos muchos secretos. Ay, se quedo trabado el efecto inmune. Bueno, he's got a spell being. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Flame strike! ¡Muél훈! ¡ Savage Ledardo! ¡Muy bien! No tengo bestia, esto no me sirve de mierda. Tampoco tengo death rattles, 6, 8, 9, 10, te riegan eh, ah no. Ok. Con paciencia y salivita, y con suerte que no tenía Iceplug. Vamos a probar uno más. ¡Rexa vs Malfurion! No sé exactamente si la quería ahorita, pero bueno. No ponga nada, pase, pase el turno. ¡Yesss! 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 No sé si solo tener uno de estos y más trampas. Vaya. Vamos hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Tengo que apurar, porque este de repente va a poner miles de golems y no tengo golems. ¡Yesss! ¡Yesss! Ahí vienen todos los golems. 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 Pues es. ¡Yesss! Esto me creo es hacer de más cartas para poderla usar efectivamente. ¡Suscríbete al canal! 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 escudos escudos por siempre y 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 otro swipe y como que ya estás tu? y 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